¡Suscríbete al canal! ¿Cuidados, qué actividades debe usted tener con el Brangus? Pues que tengan de comer, que tengan pasto, que tengan agua y sales minerales y a producir becerros, es una vaca excelente. Además son muy buenas madres, puede uno cruzar con cinta y también dan un becerro excelente, con mucho peso y con muy buen precio también en la frontera. Y aquí ya en Veracruz ya están pagando la calidad del becerro también. La fertilidad del Brangus es excelente y nada más en condiciones de pastoreo, no estamos hablando de alimentación aparte, nada, todo es en pastoreo. Y es una raza muy fértil, todos los años una cría, con pastoreo, sales minerales y agua, con eso tiene. Y es una vaca moderada, es una vaca que no pesa 700 kilos, es una vaca de 550 kilos gorda para producir un becerro al año. Y se adapta al trópico, se adapta a todos los terrenos. Creo que es la raza 4x4 del ganado. La raza 4x4 del ganado. ¿Usted recomienda que Veracruz produzca más con ganado Brangus? Claro, se adapta a estas zonas y es más fértil. Llega a más temprana edad que el ganado común que hay por acá, hay mucho ganado cebu. Este ganado es más fértil, con menor edad, a los dos años y medio ya tenemos una vaca Brangus parida y de ahí empieza a producir una cría al año. La vaca desde que pare, para empezar, tiene facilidad de parto. La cría sale y en unos cuantos minutos se está mamando. No tiene uno que estar ahí pendiente para hacerla parir o para poner a mamar al becerro. Es un becerro muy listo. Hay veces que no encontramos en dos días al becerro, pero vemos que la vaca está mamada y a los dos, tres días vemos el becerro y ya. Se agarra el becerro, se areta, se señala y se hace lo que le tiene que hacer. ¿Cómo es el control y cómo responde el Brangus al clima del trópico? Pues ya lo están viendo, estamos en las secas de Veracruz y el ganado, pues ahí lo dice, ahí como está, produciendo las vacas con muchas, ustedes vieron cuantas crías hay y las pocas que hay que no están paridas, están muy preñadas para el siguiente parto. Bueno, se dice que es el ganado cárnico por excelencia. ¿Cuáles son las características que tiene la carne del Brangus? Mira, el Brangus por el 62.5 que tiene de Angus, hace que la carne se le infiltre la grasa entre el músculo. Entonces eso hace que la carne sea de sabor más rico, jugoso y muy suave. Es la preferida en el mercado y los cortes de Brangus son los que mayormente consumimos en los restaurantes. Gracias por ver el video.